Habría tratado de salvar su matrimonio por tres años, pues yo he terapia de parejas para resolver sus diferencias. Después de 20 años, volteó para atrás y dijo, ¿cuántas cosas semanas han pasado? Le doy muchísimo, o sea, aquí no hay otro, ¿no? Nos peguimos dividiendo por la marginación, no me ocupa ni me preocupa. Al hombre se le perdona todo. Ay, no se me vayan a echar encima. No digo lo que pienso. La noticia del divorcio de Galilea Montijo sorprendió a los televidentes del programa Hoy, luego de que sus compañeras Andrea Legarrete y Tania Rincón dieran anuncios similares con tan solo 10 de diferencia. Tras 11 años de matrimonio, la conductora y Fernando Reina Iglesias anunciaron que pondrían fin a su relación en los mejores términos. En su cuenta de Instagram, ella escribió, Siempre hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional, muy funcional. Nos enorgullecimos siempre de eso y es lo que vamos a seguir siendo. Alexis y Claudio van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas. Fer también va a ser mi amigo para toda mi vida. La presentadora y el exdiputado difundieron un comunicado de prensa en donde reiteraron que su separación fue en buenos términos y que incluso ya habían concluido su proceso legal correspondiente. Sobre esto, ambos escribieron. La complicada etapa que, como tantas parejas que vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y un profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Una persona cercana a la conductora le dijo a una revista de espectáculos que Galilea está muy triste, ya que supuestamente el proceso de divorcio fue muy doloroso y porque ella y Fer intentaron salvar su matrimonio antes de decidir terminarlo. Según asegura esta persona, ambos estaban sobrecargados de trabajo y el político pasaba mucho tiempo en Acapulco, además de que la situación actual de la enfermedad mundial no los ayudó. Al parecer, ellos intentaron salvar su matrimonio durante tres años antes de decidir hace unos meses que lo mejor sería divorciarse. Al parecer buscaron ayuda profesional durante ese tiempo para tratar de hablar y salvar su matrimonio. Al parecer, Galilea también tuvo terapia individual, además de terapia de pareja. Como resultado, agotaron todas las vías posibles para ayudar a estabilizar su relación, por lo que se sienten tranquilos, sabiendo que hicieron todo lo posible por salvar su relación. El matrimonio se llevó a cabo en el estado de Guerrero, por lo que ahí también se realizaron los trámites de divorcio. Al parecer fue un proceso muy rápido, al ser de común acuerdo. La presentadora del programa Hoy ahora planea priorizar su carrera y su familia. Y es que en la revista TV Notas dieron a conocer lo siguiente. Ha sido un proceso muy doloroso para ellos, por lo que trabajaron mucho, no se dieron por vencidos. Pero hace unos meses comprendieron que lo mejor era divorciarse, algo que fue muy difícil de entender y aceptar. Fue una dura decisión. El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisoño, se fue con varios señalamientos a Galilea Montijo y las demás conductoras del programa Hoy, quienes anunciaron su divorcio en televisión, ya que considera que solo le están sacando provecho a la nota. Y es que el popular conductor de Ventaneando dio a conocer lo siguiente. Cupido salió del foro. A Galilea también le tocó su llanto al aire. Tienen la necesidad de salir a dar una explicación. La que está gozando ahorita es Tita, la productora. Le cayó pura de 8. Le cae bien ese poquito rating. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.